Ay… Hostia… Tú no vas a ganar, eh, Noni. Tú no vas a ganar, eh. Bueno, ya gané los Sao Games. ¿Tú qué has ganado, Eli? ¿Tú qué has ganado? Te ganan Among Us. ¿Qué te parece? Eso es verdad. Pac-toos. Toma, explicao. Pac-toos. Siempre, en verdad. En verdad, pues… ¿Cómo eres rusa? Ah. ¿No lo sabías? No. No lo sabía, tío. ¿Tiene el menú en ruso y todo? ¿Tienes el menú en ruso? ¿Qué? Pues no lo sabía, tío, te lo juro. Ah, pues sí. Pensaba porque eras española. No, a ver… Española y rusa. ¡Qué guapo! ¿Me puedes decir algo en ruso? A ver… Lo tengo un poco perdido, eh. Te lo habrán dicho mucho, eh. Perdón. Es que me hace ilusión. A ver, ¿qué quieres? Un insulto, para yo ir diciéndole a la gente que no sea baneable. No, siempre me piden insultos. Ya, es que soy un básico de mierda. Se dice en ruso Karova. ¿Karola? Por ejemplo, Karova. ¿Karova? ¿Karova? ¿Soy Karova? Pero, ¿Karova es vaca? Sí. Sí. ¡Hola! Ya, ya está. Con eso me sirve. Gracias. Vale. De nada. No necesito nada. Mira, Paulette. ¡Paulette! ¡Karova! ¡Hola! No se lo diga. ¿Qué tal, Paulette? No se lo diga. No se lo diga.